Soy prisionero en la noche de invierno Donde tu cuerpo se abriga con mis besos Soy carcelero de todos los recuerdos De aquel febrero quemándome en tu cuerpo Me explotó aroma con el hielo Con cada trago vuelvo a enloquecer Sueño que guardas mis caricias En cada rinconcito de tu piel Soy un iluso Un pobre iluso Maldito iluso Maldito iluso Soy como el viento que baila con tu pelo Tras un segundo se pierde muy muy lejos Fui marioneta delicia de tus dedos Juguete viejo Que ya no echas de menos Vuelven las noches de febrero Despierto solo cada amanecer Vuelvo por culpa del veneno Que me han dejado tus besos en la piel Tus besos en la piel Soy un pobre Soy un iluso Un pobre iluso Un pobre iluso Maldito iluso Soy un 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 iluso Potiguismo Llaru Voices Un patterns Soy un